Latente la huelga del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán, que estallaría este martes 22 de abril. La petición que nosotros hicimos de manera original es el 30% en prestaciones y 20% directo al sueldo, pero siempre nos basamos básicamente en el ofrecimiento que nos hace el gobierno del estado de si aceptamos o no. Ahorita el ofrecimiento que nos hicieron, bueno, no fue aceptado por el comité de huelga, ojalá las cosas mejoran. En entrevista, el líder del Estaspe, Antonio Ferreira Piñón, dijo que de no llegar a un acuerdo con las autoridades estatales, este martes los más de 7.800 estarán arriba de 250 oficinas gubernamentales en todo el estado. Estamos hablando de tanto en Morelia como en el interior del estado de más de 250 oficinas, y somos 7.800 sindicalizados y se dejarán guardias en donde la ley nos obliga que tenemos que dejar. Este, pero la gran mayoría estaríamos en la huelga en caso de así determinarse. Indicó que aunque continúen las negociaciones con el gobierno estatal, no se ha llegado a ningún acuerdo económico. La principal traba es económica, o sea, nos dicen que no tienen recursos. Nosotros vemos que en algunas áreas sigue habiendo mucha gente de contrato. Lo que nosotros ganamos en un año hay funcionarios que lo ganan en un mes. Entonces consideramos que eso no es lo correcto. Sabemos que, como ellos dicen, la responsabilidad es distinta, pero pues ahí es parte de donde vemos que no hay justicia. Antonio Ferreira destacó que continuarán en la mesa de diálogo con la autoridad estatal el tiempo que sea necesario para evitar el estallamiento de esta huelga que afectará a la población michoacana principalmente. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.